Hola a todos y amores en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os vengo a traer una reacción a unos VHS que han salido bastante recientes y nada básicamente sería eso, tengo una serie de VHS así que os estaré dejando en una lista de reproducción ya sea en la descripción o por aquí arriba por algún lado donde reaccionó a más VHS de FNAF y de Walden Files y muchas otras cosas así que decir que estoy en directo estos últimos días hasta llegar a los 10.000 suscriptores así que os invito a suscribiros para ayudarme, ahora mismo vamos por 9.795, pues hago directos así que os recomiendo activar la campanita para estar en los directos un saludito antes de empezar a Nitrium y a Sebastián que son los miembros del canal, recuerda que tú también te puedes hacer miembro y obtener recompensas así que sin más dilación comencemos Father Preservation Archive, ahí está esta tiene más buena pinta al menos en la miniatura parece un Freddy bastante épico ¡Hala! esto sí que mola bastante tiene un botón al parecer y es el de... ¿es el de qué es? ¿de Battington? no sé exactamente de qué es mola un montón que haga esto el animatrónico, mola mucho a ver, el personaje no es muy real pero los movimientos son muy reales, lo de... lo del humano ostras, mola mucho el endoesqueleto voy a retirar el chip de datos en el medio, voy a prepararlo en el medio, voy a prepararlo en el medio y... y... si... si puedo... uff, esta cosa es larga ahí vamos y... voy a ponerlo abajo probablemente voy a correr en mi computadora, voy a probar el lock o sea, tiene una linterna, tiene un reproductor y el botón es probablemente como una error momentánea, ¿sabes lo que estoy diciendo? es algo... algo cerrado ok, he colocado el resto del robot junto, excepto por el masque no parece encontrarlo no sé cómo podría haberlo desplazado, pero como esto un... 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 si, efectivamente, es bastante aterrador, tiene razón la masque, y... es realmente bugging me ahora, porque va a estar conmigo para el resto de mi noche um... just... just... can't f... ostia... ha desaparecido por completo um... what the f... what the f... ala... que guapo me gusta mucho ese modelo de Freddy vale, vemos que esta como huyendo de la zona wow nada, vamos con el último VHS que dura 3 minutos y 50 segundos veamos aquí otra vez Fazbear Preservation Archive Kurt Baker no se sabe quién es wow imagi... o sea, imaginaos estás en una fiesta en un restaurante con los animatrónicos ahí y de repente te giras y hay un animatrónico mirándote fijamente eso me cagaría bastante, la verdad uh... hi, how are you? um... so... this is... uy... son realistas los movimientos en serio, por un momento creía que era una persona un robot en la parte uh... que está mirando a mí el... 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 vale, se lo cuenta esto no lo veo en muchas ciencias VHS parece que haya gente que haya gente no lo veo casi en muchas... lo veo muy pocas cintas ok, ahora se ve... se ve... no... no, no, estoy desculpada de mí, ¿verdad? esto es... un... todo... es... 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 se ve súper guay vale... o sea, como que ha cogido a su hijo, no sabe casi nada, pero como que ha cogido a su hijo y se aleja porque le da miedo Foxy, es que da bastante miedo, eso es verdad... voy a explicarlo en la casa, ¿vale? ok vamos... wow, sale... sale un tren, o sea, una cosa que no tiene nada que ver, es como algo... o sea, no es... no es de FNAF, digamos que es algo externo, esto sale un poco su VHS, me gusta... y... ¿sabes lo que se pasa? me llamo... y es muy bueno para el dos de nosotros, porque me llamo... y te llamo... y te llamo... y te llamo... y no te gusta... y... no te gusta lo que te llamo... pero te prometo que te vamos a volver mañana... 100% te vas a poner a jugar todos los juegos... ver todos los shows... sí, 100% ok sí, te prometo... ok ¿estás bien? sí ok no lo entiendo muy bien, es como que le da mal rollo estar ahí, no sé... ¿A lo mejor he tenido alguna experiencia con el sitio? No tengo ni idea. Me mola mucho que lo saque del contexto de FNAF. Debo decir que la casa es bastante moderna en comparación a la época de la pizzería de FNAF, pero bueno. No sé cuándo se hizo la pizzería de FNAF 1 en los 90, en los 2000. Puede que no sea tan antigua la pizzería de FNAF 1. Esta escena es, o sea, imaginaos que me gusta mucho que lo hagan como en la casa, que no esté en ninguna pizzería, sino que lo hagan en la propia casa. Eso me gusta mucho. No, 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 Tommy, get up, Tommy, buddy, get up, get up, get up, we have to go. What's happening? We have to go, I'm sorry, we have to go, buddy. Come on, we can't take the front, we have to go, there's a window back here, we have to take the window, okay? It's going on. Here, I'll lift you up. Just hop down, buddy, okay? I'm okay. You all right? You okay? What was that? One second, Tommy. Tommy, go to the station, go to the station. Are you sure? Go, go to the station. What's going on? Ostras. ¿Qué? ¿Qué? Go to the station. ¿Qué quieres de mí, hombre? Además, el tamaño del animatrónico está bastante bien. Además, Foxy es pequeñito, podría caer por ahí, pero es súper impactante esta imagen. Mola bastante, la verdad. Me gusta, me gusta. ¿Qué quieres de mí, hombre? El estilo de Joe de Joe de Joe. ¿Qué pasa con ti? ¿Ladme alone? Ostras. La ha agarrado. Hola. Imagínate que te pasa eso. ¡Wow! Impactante. Esta imagen y esta aún más. O sea, es increíble. Me ha gustado mucho este último. Así que nada, esto sería el vídeo de VHS. Si tiene apoyo, obviamente reaccionaré a más VHS que vaya encontrando. Y os dejaré, obviamente, todos los VHS en la decisión. Así que nada, recordar apoyar este contenido para que pueda subir más. Y también recordar que estoy en directo llegando a los 10.000 suscriptores. Y os invito a suscribiros para ello. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.